Es sencillo de responder. Primero, que la vacuna no se puede utilizar con propósitos electorales. Eso sería ruin, sería una mezquindad. Y por lo mismo, no queremos polemizar sobre este tema. Lo que puedo decirle a los ciudadanos de Jalisco, de Chihuahua, de Guanajuato, de los estados donde los gobernadores están en contra de nosotros, dice que vamos a actuar como siempre de manera responsable y no le va a faltar a ningún ciudadano, a ninguna persona de México, la vacuna. Y no le va a faltar a ningún ciudadano, a ninguna persona de México, la vacuna. Estamos haciendo todo un esfuerzo para adquirirla, no por falta de recursos, sino por disponibilidad de la vacuna. Entonces, a medida que tengamos la vacuna, se va a aplicar a todos. Va a ser universal y gratuita y va a aplicarse de acuerdo a un protocolo que va a tomar en consideración primero a los médicos, a las enfermeras que están salvando vidas en los hospitales, y luego por edades. Tercero, a enfermos crónicos. Y en la medida que se vaya abriendo el sistema educativo, presenciar a los maestros. Pero decirle a la gente que tenga confianza en nosotros que no vamos a parar de manera facciosa ni como jefes de grupo, de facción, de partido, tenemos que actuar como jefes de Estado. Y que yo estoy seguro que la gente tiene más confianza en que nosotros manejemos lo de la aplicación de las vacunas, porque siempre hemos actuado, siempre, con equidad y con justicia, a que esté la vacuna en manos de politiqueros, de politiqueros, de gente irresponsable. Entonces, una vez que tengamos ya la disponibilidad de las vacunas, se va a aplicar en todo el país. Va a informar la Secretaría de Salud sobre toda la estrategia de vacunación. Ahí los corresponde. ¡Gracias!